¡A este lo conozco! En la mañana de Juan Domingo somos muy bienvenidos. Gracias. Como le han estado pegando abiertamente al Papa Francisco, que además ha dado muestra de manejo y de capacidad política para reordenar todo el sistema de cardenales y demás, como viene haciéndolo en general en el mundo, bueno, quería rescatar y compartir con nuestros oyentes todo ese tiempo que estuviste muy cercano a él y que creo que a él le sirvió mucho una serie de instrucciones, de explicaciones tuyas alrededor de la economía, alrededor de varios temas. Así que te vamos a interpelar, que nos cuentes. Martín, bueno, cuando Martín dice esto, además, cumple aquel apotegma peronista de Calamigo todo. Bien, ya ha pasado mucho tiempo de esto que contás, ¿no? Una etapa muy interesante en los años 70, en lo que muchos compañeros trabajamos junto con el provincial de la compañía de Jesús en esos tiempos, ¿no? Ahí viene el caso, y por ahí esto lo pinta todo, ¿no?, de una anécdota que él contaba y que algún compañero que después se lo preguntó se la confirmó. Él contaba que cuando fue designado provincial de la compañía de Jesús, justo dos días antes de la elección en que aquí triunfó con el 66% de los votos, la fórmula Perón-Perón, ¿no?, en el año 73, él estaba en Roma justamente para recibir su nombramiento, y escucha que frente a su pieza en la casa de la compañía, lo que él entendió eran los pasos del padre Arrupe, el general de la compañía de Jesús, ¿no?, que le tira por debajo de la puerta un correo de la acera, el diario clásico de Italia, que dice Argentina, Perón presidente con el 66% de los votos, y de puño y letra escrito, ¡Adelante! El hombre como es que se está viviendo en la Argentina y se puso a cumplir lo que le habían encomendado, se puso a hablar con todos los peronistas que conocía, y con los que estamos en proceso de formación de eso, ¿no? Y con todos, todos, con todos, todos. Y ahí fue donde algunos compañeros, por su conocimiento, experiencia, por portar algunas cuestiones trascendentes, hicieron un acercamiento mayor. Y allí, bueno, fue un año de construcciones bárbaras, eso a los 70, después pasaron las cosas que pasaron. Pero, bueno, esas relaciones siguieron, él pasó momentos muy difíciles, muy difíciles, y después termina, gracias a Dios, siendo primero obispo de Buenos Aires, después cardenal, y después papa. Es una cuestión increíble. Un hombre que anduvo entre nosotros, que caminó a la Argentina, es un producto, yo no, jamás diría que peronista, pero sí nacional y popular, y que tiene una cultura, la cultura nuestra, que ya se cultura, ¿no? Es la definición de perón, que es la acción del hombre y la mujer sobre la creación, en esta cultura ya está impresa. Pero, sin duda, por eso uno dice, ¿cómo siguen ganando? Porque ya es parte de ella, es parte de la cultura, es parte de la nación. Bueno, en ese caldo se cocinó también el papa, y hoy vemos las cosas que hace, que son una brecha. ¿De qué hablaban en esa época contigo, Walter? Las discusiones de esos tiempos, ¿no? La evangelización de la cultura, lo nacional y popular, que es la... Viste que en la Compañía de Jesús, el tema central ha sido la inculturación del Evangelio, ¿no? No la evangelización de la cultura. Él siempre dijo la inculturación del Evangelio. O sea, porque ya había una cultura, o sea, previa, aquí, y a la que había que integrarse. Claro. No modificarla. Esa es la esencia de los jesuitas que tuvieron tanto que ver en sus misiones con los guaraníes, y aportaron al proceso de difusión argentina y americana. O sea, bueno, esas cuestiones eran algunas de los temas de esos tiempos, ¿no? Bueno. No solo nosotros, sino con muchos otros compañeros. En los 90, en el umbral, o casi los 2000, en el umbral, que es la obra que hicieron y financiaron... Sí, me acuerdo, tuve la presentación. Claro, en el Cervantes. Sí, señor. Tanto Víctor Santamaría como por los encargados de edificios, como Horacio Giellini por los... Por los... Por los... Por los... Por los... Por los docentes de SADOP. Por los docentes de SADOP, sí. Por los docentes privados. Se plantea el rol de los jesuitas como uno de los grandes capítulos de la historia de América y de la construcción de nuestra identidad. Justamente, a diferencia de, digamos, del clero particular que llega como conquistador a América, se destaca el rol de los jesuitas al servicio de la cultura de los que estaban ya aquí antes que llegaran ellos. Así es. De hecho, firman los jesuitas el primer convenio laboral, digamos. Y también toman los idiomas nativos y los convierten en el escrito. Por eso todos los idiomas nativos en Argentina se escriben de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Y también se les enseña arte y se les enseña, digamos, tareas de construcción que excedían lo natural y tendían a una construcción civilatoria, digamos. Sin duda. Te digo, o sea, los guaraníes, o sea, la nación, ¿no? Arawak, Caribe, Tupí, guaraní, viene caminando desde Alaska hasta la zona nordeste nuestra, ¿no? Buscando la tierra sin mal. Eso. O sea, la genialidad de los jesuitas fue contarles cuál era la tierra sin mal. Y entonces, trabajar al respecto. Pero con una cuestión integral. Fíjense que las misiones que estaban, parte en Paraguay, parte en lo que hoy es Misiones, parte en Río Grande, 2 Sul, Brasil, y un poquito en Corrientes, llegaron a producir 10 PBI con respecto al de Buenos Aires. O sea, cuando vas a hablar de lo laboral, obviamente que también organizaron esa cuestión. Qué impresionante la tarea jesuística. Así es. ¿Y qué significado le das que haya sido elegido un jesuita para Papa en esta etapa? Que es un hecho nuevo, digamos. Absolutamente. Es más, algún compañero que antes de su viaje, ¿no? Le dijo, ¡y, va a ser Papa! Y le dijo, ¡un jesuita, Papa! La verdad que sería una cosa increíble. Dicho Varele, eso, bueno, fue Papa. Qué bárbaro. Han mantenido... Yo creo que también en su sabiduría, ¿no? La Iglesia, con su más, con su menos, con todas estas cuestiones, concibe en su crisis la necesidad de buscar un perfil como el de Bergoglio. Más social. Más social, de otro continente, que pueda haber desde la periferia, ¿no? Que es donde decía María Poeti, se puede ver mejor el mundo. Bueno, todas esas cosas, alguien las tuvo presente al momento de ponerlo en la lista de candidatos. Después ya operan otros factores. Pero es esa cuestión de que fuera candidato, alguien lo pensó en un sentido realmente de transformación de la Iglesia. ¿Y qué es lo que está haciendo, no? ¿Qué es lo que está haciendo? Eso. Por eso cuando este muchacho que sacó más votos en la primaria dice las cosas que dice, Digo, bueno, no va a ser la primera vez que un jesuita escucha que le digan comunista. Eso. En el proceso de disolución de la compañía, cuando le hicieron las críticas que le hicieron y pusieron los argumentos pueriles que se utilizaron, estaba presente algo así como de haber armado una república socialista de idiobaraníes. Con términos pre-barsistas, o sea, porque es anterior, ¿no? Eso. Y después la crítica que se le ha hecho durante la vigencia más plena de la etología de la liberación a los jesuitas en tanto de estas cuestiones, digo, que eso, lo de este muchacho fue una más. Ahora, en estos diez años el Papa ha logrado algo fantástico. Sobre 137 cardenales, 99 los puso él. Quiere decir que solo tiene 38 en contra. Es un trabajador de todos los frentes, no hay duda. No hay duda, igual que Perón, privilegia el tiempo que es sobre el espacio, ¿no? Sobre la vida cotidiana. Hay cuestiones que se construyen con mucho tiempo y es lo que está haciendo. Qué bárbaro. Es lo que está haciendo. ¿Vos crees que tiene previsto venir a Argentina o que su presencia aquí es a propósito? Yo siempre que me preguntó en los últimos once, diez años, dije, no va a venir. San Ignacio nunca volvió a Vipuscoa y el mundo lo requiere en exceso. Y además que creo que acá tampoco hacemos tan bien las cosas. O sea, yo diría, por ahí no lo sé si nos lo merecemos. Por eso tengo enormes dudas de que venga. Tengo enormes dudas de que venga. ¿Walter? Seguramente que él en su fuero íntimo quiere darse el gusto personal. Pero como es tan fino, dilucidador y analista de las cosas, lo va a definir con todos los elementos. Y ahí es donde aparece la cuestión, viste, lo que decíamos de Perón en cuanto a la sorpresa de la conducción. Y que tiene que decidir en soledad. Bueno, me parece que esa va a ser una decisión en la que van a jugar otros muchos factores. Y que hoy me parece que no hay elementos como para poder predecirlo. Walter, hoy comentábamos que el obispo de Madrid, que va a ser cardenal, o ya es cardenal, se refirió al problema general, quiero decir, de los migrantes en Europa y los migrantes en el mundo. Y habló de que Europa va a ser construida solamente con migrantes. No puede excluir a los migrantes. Bueno, este tema provocó una conmoción en Europa que está debatiendo este tema en primera línea, digamos. Es título de todos los diarios, estas cosas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo arriesgo a la pregunta. ¿Las causas que abatieron a la compañía de Jesús, que la alejaron de estas tierras, son de algún modo las mismas que acometen contra Francisco en este momento? ¿Se puede hacer una comparación? Tal vez, pero fíjate que la ubicación en tiempo y espacio para estas cuestiones es clave. Y ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho. Hoy, Europa tiene un problema previo a la migración, que es la extinción. Exactamente. O sea, ahora no he oído hablar de lo del invierno antropológico. Un país es ya casi todo, lo de la comunidad europea, con tasa de natalidad negativa. Sí, señor. Totalmente negativa ya. O sea, en tres generaciones se extinguen. O sea, hay un cuestión previo a que todo vacío tiende a llenarse. Y entonces, el Papa que ve estas cosas, que lo que pretende es una política para ello. O sea, que no sea esta cuestión con violencia y sí con integración. Ahora, pero hay un hecho cierto, o sea, que Europa se reduce en la natalidad y en tres generaciones. Digo, uno ha hablado de esto ya hace rato, pero ahora ya está claramente el tema del invierno antropológico. Claro, totalmente claro, es una tendencia por ahora irreversible. O sea, que los migrantes son una realidad permanente y de aquí en más, me parece. Y es un lío. Es un lío que tiene que resolverse bien, positivamente. Porque somos todos hermanos. Entonces, las causas de ese momento de que a la compañía se la disolvió, me parece que era... Que fue una competencia pura, ¿no? Fue un tema de competencia cuando empezaron a ver que se estaba produciendo, lejos de los nodos centrales, un proceso que ya amenazaba con tener protagonismo propio. Fíjense que... Una cosa que casi no se... Te cuida poco. Aquí los jesuitas llegaron a conseguir que la corona de los austrias le permitiera armar a los indios y organizarlos en cuerpos de ejército. Y así fue que en Bororé, en el año 1641, derrotaron a una importante armada de abanderantes paulistas, ¿no? Fue la primera batalla en tierra argentina, 6.000 combatientes. Dicen que si eso no hubiera ocurrido, aquí hablaríamos portugués. Y fíjate... Sí, perdón, hace señas Martín. No, 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 sí, sí. Ah, ah, no, no. Estaba indicando el tema musical que sigue después... A la operadora. Muy bien, muy bien, eso. Entonces, estaban pasando muchas cosas acá que en la medida que se iban dando cuenta, aparecieron los enemigos de toda índole, internos y eternos. Y entonces se fragua, se fragua un proceso notable, notable, que se parapeta en las primeras acciones de los jesuitas, que es cuando hacen las misiones del Guairá, donde efectivamente los indios guaraníes que venían de vivir y estar protegidos por la selva, al ir a las reducciones, fueron blanco fácil de los paulistas, ¿no? Y los esclavizaron a muchos. Toda la crítica que se le hace después está parada en ese momento. Que fue en el arranque, o sea, hasta 1180, eso ocurrió hasta 1620, más o menos. Y lo venden a tal punto que se van, fundan en otros lugares y piden construir un ejército. Y le piden permiso a la corona, la corona es muy gracioso. Porque Ruiz de Montoya, ¿no? Estuvo como cinco años allí pidiendo este permiso, y no se lo daban mientras estaban unidos a la corona lusitana y la de España. Y en 1641, que es justo cuando se separan otra vez, le dan el permiso. Eso. O sea, estaban jugando muy fuerte y esas fueron las causas centrales, ¿no? Eso quiere decir que los argentinos somos pioneros en la mezcla de razas, cosas que no supo hacer Europa, porque acá todos somos descendientes de inmigrantes en gran mayoría, y el primer descendiente de inmigrante fue el general Belgrano, que era hijo del primer inmigrante italiano. Mira, es que es así, digamos, lo que aporta la compañía es lo cultural de la fusión, ¿no? Y que es clave, que es clave, que es clave. Después los pueblos originarios aportan la otra parte, que es la fusión sanguínea. Y después siguen todos los otros pueblos del mundo que se acercan. Es notable el proceso de la Argentina. Es único. Es único. Walter, te agradecemos muchísimo esta conversación, ¿eh? que nos dio un panorama mucho más amplio del rol del Papa Francisco, de su relación con nosotros, Argentina, de su relación con el universo jesuítico que ha elegido la Iglesia para comandar esta etapa. Y, bueno, un poco volviendo a revisar todo el aporte jesuítico a la construcción de la América Latina, ¿no? Muy bien, Martín. Muchísimas gracias, ¿eh? Cuando quieras, estamos a disposición. ¡Feliz Juan Domingo! ¡Feliz Juan Domingo! ¡Chao, chao! La Mañana del Domingo con Martín García Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? ¡Feliz Juan Domingo!